y vosotros estamos en un nuevo video para el canal y esta vez empezamos con TRIQUEMON que ya subí el primer video tonto empezamos con este nuevo liquido ah vale vale eso ya me acuerdo en el anterior video hicimos el haul que esta parte la habíamos hecho fuera de camara y bueno me la llego para abajo hemos bajado mas bloques para que vosotros cuando os metéis al servidor no veais que estamos bajo tierra sabéis donde estamos pero no sabéis coordenadas pero no estamos coordenadas pero bueno estamos aqui por si queréis dejar en el hall en el cofre ese cofre es para regalos podéis meter lo que os de la gana si lo encontrais claro y encima con un yunkel le ponéis el nombre de para quien es o que es o vale por ejemplo le podéis poner una espada para Borja de Amor podéis poner un pico para TRIQUEMON yo que ese lo que os de la gana chicos hemos conseguido pico de hierro hemos conseguido pico de hierro espai hierro no lo 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 por favor ehhh ehhh para pues picar diamantes cuando TRIQUEMON se cae diamantes yo voy y le hago y le hago y le hago toma y pongo los pies si es que así va si es que me quitas todos por cierto ehhh tengo una pregunta voy a subir mas arriba del todo voy a ver si se retiene vale o bueno desde arriba del todo no desde se sigue viendo TRIQUEMON desde el hall eh vete arriba del todo arriba ya pero es que el hall arriba en el hall puede entrar cualquier persona de mi no es que habrá que quitar esa lusa en el hall osea en arriba del todo se sigue viviendo se sigue viviendo bueno no creo que nos vean conectados yo puedo activarlo eh no se como pero yo puedo activarlo espera dame GIDE ¿como? ay tengo una pregunta chicos tengo una pregunta me ha petao ¿que ha asistado? ah no no me ha petao pensaba ponerlo de una mergide pero no bien podemos TRIQUEMOS eso es bueno mmmm bueno no TRIQUEMOS pues yo voy a estar picando madera ¿vale? cuando vea finalmente me llamas y me tepeo ¿vale? vale bien podéis hacer serveros podéis tepearos a quien os de la gana no os lo recomiendo porque a lo mejor puede tener una espada de la mano vosotros no podéis tepear porque nosotros somos los admin de este servidor es verdad vosotros podamos proponer mas en creativo por ejemplo voy a hacerlo ¿vale? no voy a sacar nada a vosotros tranquilo ponte en modo espectador ah el espectador ah claro pues mira eso se da así le deis a la T barra tentaciones de ponernos en modo creativo no vamos a tener porque directamente o bueno vamos a tener pero no la vamos a usar no lo vamos a usar porque directamente pensamos ahora mismo me acabo de poner en modo espectador pensamos grabar todos los videos con vosotros delante entonces no creo que nos llegueis a osea que lleguemos a utilizar el creativo hostios que le pasaste lo que es ven sale un momento de donde estás vete al hall osea no al hall no aquí aquí ahora pica donde ves ves donde he cambiado aquí pica justo dentro su bloque what a what a part ah yo de antes del hierro ah vale vale que ay pues yo le decía yo que era muy cuadrado y muy bien espera que esto también hay que picarlo hostios yo no digo nada y lo digo todo eh siguiendo por aquí recto no siguiendo por aquí recto eh borja quítate borja quítatelo ya vale bueno 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 vale tuve recto y para abajo y ya está eso no 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 quítatelo ya vale vamos a ver por qué se va a dejar chilenía esto lo se paga aquí ese hall Ahora si, si alguien entra y nos lo rompe, bedrock Ya sabéis chicos, no lo hagáis, no solo eso, sino que también lo hagan, le banean También, este servidor solo se activa si estamos por Hakemon o yo conectados O sea, bueno, tengo que ser yo, porque yo tengo que iniciar el servidor y en cuanto haya una persona jugando ya, continúa Así que, lo siento por los que quieran jugar a de sola, pero... No, a de sola si pueden, o sea, pero lo más probable es que entre semana no podéis jugar Lo más probable es que entre semana no podéis jugar y... O bueno, podrías dejar abierto el servidor, ya Si, estoy yo conectado con el orden de encendido, no te fastidia Que no, que no sea rilentable, que la luz esté tocada Y luego las demás Porque él paga para su servidor Y si no paga No paga Hay miles de personas Dentro Ah, este es un lingote de oro, vale, porque habrá gente Bueno, no habrá gente Pero conseguí un lingote de oro de un ahogado, vale Llegó un lingote de oro, la niña Lo tengo aquí, que estoy matando a un ahogado Si Bueno, el levator son... Si, es que, no, 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 el levator yo Que se había colado aquí, en este sitio que había aquí para salir Se había colado ahí, nosotros habíamos puesto un bloque Y pues yo dije, lo voy a matar, porque se me ha dado el logro, no es que un hunter Y aparte, eh, me da un poco de diferencia Y pues lo maté y me soltó un lingote de oro, y yo como... Broca por el nivel de eso, tío Bueno, a ver, vamos ahora, no tenemos camas ¿Por qué tapas por ovejas? Claro, claro, claro Pega Pequeña pausa, que es que a mí se me había vuelto a crasear Y en vez de que vosotros estéis ahí esperando Pues hombre Y aparte para que pase un pelín la noche, que... Mañana voy a buscar ovejas, ¿vale? Vale ¿Cómo va la luna? Luna, escóndete ya, niña Una oveja Una oveja Una oveja Bueno, con que no te venga Bueno Voy a llevarlo, chicos Tropo pausa Ya sabéis, chicos, de mis vídeos naturales Tienes un montón, pero todo vídeo naturales, ¿eh? Bueno, voy al baño Bueno, nosotros continuamos... Tienes un montón Tienes un montón Ya terminó lo que pasa Ya terminó lo que pasa Perfecto ¿Cómo andamos? Yo con los pies ¿Qué? He preguntado ¿Cómo andamos? Y he dicho yo con los pies Pues con la cabeza Es justo lo que estaba pensando He dicho con la cabeza Seguro Vamos yo con los padres y vamos Anda con la cabeza Dios ¿Puedo hacer una cosa? A ver Quiero dos cosas ¿Vale? Venos jodando O esto se abajo del todo Se abajo del todo Pues mira ya que estamos bajando Me voy a empezar a parar medio ¿Qué pasa? Tengo un regalo para ti ¿Vale? O sea quiero que esto lo pongas en tercera persona Te lo tengo aquí para las flutas ¿Cómo se pone en tercera persona? ¿Cómo se pone en tercera persona? No lo sé ¿Vale? 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 ¿Trius? ¿Puedes mirar algún momento? Vale Ahora quiero que lo pongas en tercera persona Y espera vamos a un sitio más abierto porque es que aquí no se va a abrir Aquí Aquí ¿Estás? Vale ¿Trius? ¿Trius? ¿Vale? Mira ahí No No vuelvo No vuelvo ¿Desea? ¿Me voy a marcar? Casi ¡No! ¡Esto no! Trius mi pico por favor Ah vale gracias Para ti Una flor para otra flor Espera no No te vayas ¿A dónde te vayas trius? Tengo una cosa que hay más que decirte Fíjate a mi anda Eh Creo que no te va a pegar tú tranquilo Eso eso Ponlo en modo cinematográfico No No ¿Cómo se quita? Con la... Al F1 ¿Al? F1 Espera no lo quite suave Vale voy a quitarlo yo también eso ¿Drius? ¿Qué? Ven Tengo que darte una cosa Espera ¡Ay! Aquí estoy medio corazón por favor Mira Vaya por dios No tenemos calabazas plantadas ¿Tú no tienes una chuleta de cordero? Mira Sigo teniendo ¿Por? Pues hazla ¿Qué? Se la comete un galito ¿Qué? Se la comete un galito Me va a usar Estoy liado Es un regalo Para ya le molestaron Estoy liado Me voy a llorar Ya está No pienso moverla aquí en todo el vídeo Oye Oye ¿Cómo he hecho para ponerla en cada día? No Hace 5 Hace 5 Hace 5 Hace 5 Hace 5 Hace 5 Me voy Esa es lo que te quiero dar No Esa es mi habitación Esa es tu habitación No No sé para dónde Ya Pero para una cama Un cuadrito Y algo más ¿Vas a poner un cuadro? Si Tenemos cosas Si Por cierto ¿Dónde estabas haciendo Una bajada por ahí? ¿Cómo que de una bajada? Estabas haciendo como Iba a hacer una pequeña mina O te gusta hacer otra ¿Que no? No No ¿Que no? No me rompas los bloques Que luego cuesta ponerlos Tengo piedra yo normal Es que hay un No sé No sé No dime Lo que tengo que ir a dar ¡Mua! Es que me ha salido Sí Lo malo es que sí No rompas lo de en medio Que lo quiero dejar así Esa es mi habitación Espera Espera No Yo quiero dormir en el sótano Tú no toques nada de lo que estoy haciendo ahora Quiero dormir en el sótano Con los seguidores que no se portan muy Con los seguidores que no dejan like Quiero dormir en el sótano Quiero dormir en el sótano Pues por eso estás en mi habitación Quiero dormir en el sótano Quiero dormir en el sótano Para allá Continua esta habitación ¿Estabas en la mía? Sí Voy a copiar el modelo de la tuya ¿Vale? No, 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 no Este copia mal Ya, que no No vamos Tu no habrás copiado los exámenes, no? No Jaaa Quiero decirte Eh, uno de vos es esta sola Sí, eh Sí pasa Pero es que Ah, vale, espera, ¿no habías conseguido el hierro en ningún momento? No Igual, ¿só? ¿Desde cuándo eres tan viejo? Me llevo un hornito, ¿vale? ¿De arriba? Dejadlo, vale, hombre Si te llevo, la verdad sí que copiaron, ¿no está? No me voy a jodar Cogí el libro y lo puse debajo de la cajonera, ¿vale? No copies ni cien de cien de chocos que suspenden No me pilló la profesora, no sé cómo no me pilló Se me veía más el libro que la cara, simplemente ¿A qué no te va a hacer eso? Nunca he copiado ¿Nunca? Nunca, tampoco O sea, a ver, eso no es copiar del todo, ¿no? O sea, generalmente no lo estoy copiando Pues sí, estoy leyendo Y luego poniendo con mis palabras en el examen No es copiar Esto, no tengo palabras Ay, menos mal que no veía una caca Que no ven niños, ¿vale? No sé de cuándo, pero no ven niños Ah, bueno, verdad Sí, solo no ven niños Y algún retroadulto ahí colado, pero Serán familiares Que no nos conocen ni el tato, vamos ¿A qué decir, tío? Si alguna vez llegamos a los mis seguidores, me lo dudo Pensar que somos Charlie Box Nada, tampoco, ¿eh? Seguramente mis seguidores se han ganado porque es que no tenemos dinero para pagar los bots Ya te lo digo O sea, vamos, no tenemos bots, chicos, porque somos pobres 100 bots costaban 60 euros Ya, pero los bots no te producen dinero ¿Ah, no? No ¿Qué hace que se te vea más? Sí No, pues un dictador sí que te hacen dinero Te hacen famoso, sí, pero no te dan dinero No te dan tanto ¿Ah, no? Solo cuentan las personas que son verdaderas, no las falsas O sea, que vamos, tengo beer bots para que me vea más gente Luego me quito esos bots ¿Y te recomendaría más? ¿Y qué pasa si lo hago, tío? Bueno ¿Me voy a regañar? Tengo bolita de baneos Vale, no, no, no No, no lo da más No, no, no me metes en ningún cambio Eso es un mercado y lo hago ¿Sabes? Eso es algo parecido a meterte en creativo Ilegal Dios, ¿qué ha pasado de aquí? Me he llevado yo el toque Oye, ¿cómo piensas en eso? No ¿Te mantienes? ¿Y cómo lo abres? ¡Ah! Ostras, el botón desde mi punto de vista no se puede, ¿eh? Pues ahora, ahora más ¿Y cómo pasa? Tengo que hacer otro botón Vale Vamos, que has entrado de mi lado, ¿no? Dale y luego, o sea Dale y luego dale a la S Dale a la S Cuando estás aquí Le das a la S Subes No, pero es que agachado no te deja No te, no te deja, te tienes que dar a la S A ver, le das Y le das Es que es muy complicado, Riu Esto es para gente científica Yo necesito bloques, bloques, bloques ¿Sabes lo que necesito yo para esto? Para hacer esto ¿Qué? ¿No? Que si no, no, yo no puedo, ¿no? Pues hacen del material que yo tengo O losas Losas también me sirven, ¿eh? Losas me sirven, ¿no? Y me voy a agachar No, losas no Y aparte no se notan tanto y Ya se ha hecho con piedra Bueno, lo que acabo de craftearla Y ya está Y ya Y ahora va a pasar Ah, hay que ver ¿He got used? Y ya está salvo Claro, así está Así está, vas a salvo De los zombies ¿No? Guay, pues ya puedo quitar Oye, por cierto Hablando de bloques de la navidad Voy a ponerlo con su Dale Las pequeñas las dejo vivas, ¿no? Hombre Si te parece Las dejas muertas No dejan experiencia, ¿no? Pues tú, ¿qué crees? Que sí Sí, sí, soy Sí, me da algún problema Madre mía, me están persiguiendo Todas las pequeñas Por matar a las adultas Sinceramente me dan pena ¿Cuántas son, pequeñas? ¿Por qué podemos hacer una granja? Voy a hablar más Voy a hablar más Aquí una granja Babi, ¿entiendas de una granja? Mmm, como quieras Guay Eso me dice que sí Chicos Sí Dios Dios Bien Al final de la serie Yo sé si es el grigón No 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 Vamos a hacer una boda No No Vamos a hacer una boda ¿Boda también tenemos? Sí 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 Venga, vale ¡Wooow! I'm feeling good Tururururururu Chicos Trius Trius me da menos calabazas que... Que migrus Sí, pasa, eh ¿Aquí sí Trius? No Trius, ¿todas de migrus? Bueno No lo digas, por favor Bueno Uno Uno ¿Tú? ¿Tú? ¿Me funes? No quiero dar razones de por qué me funes chicos, pero me funes. Funes por muchas cosas, chicos. Muchas cosas. ¡Mueno, mueno, mueno, mueno! ¡Trius! No aparece... ¡Trius, como estás! Me da espina... ¡Trius! 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 Tómatelo como un halago. ¿Por? ¿Por qué crees que soy una madre? ¡Mueno madre! ¡Soy una madre perfecta de ti! ¿Señora madre perfecta de ti? ¿Eh? No, 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 no. Una cosa muy durura pero es que si no me pega. ¿La estás ganando? Sí, lo sé, por eso no lo digo. Yo tendría miedo de poner aquí a las orejas pero bueno. ¿Otra vez de noche? Sí, por suerte ya tenemos ganas suficientes cuando estás en una cama. De hecho, he traído con más. Tuvo un ahogado mini. Uff, si ya son complicados los ahogados. Oye, yo no tengo nada. Aunque no se ahoga del agua me vale. Vale, bien. Tengo aquí una oreja. Te digo, hay un creeper por ahí, ¿eh? Ya lo sé, encima de nuestra oreja. No, va a volver a destruirme. Este no es un arco, ¿no? Tengo una oreja aquí. Tengo una oreja aquí. Tengo una oreja aquí. Tengo una oreja aquí. Ah, la deje. Un enderman, enderman. Bueno, y me están persiguiendo bichos. Eh, Ruz, ¿sabes lo que vas a hacer? Estoy muy luego, ¿vale? Voy a perder la cabeza. Vale, voy a cargarme al enderman. ¿Cómo? Con tácticas de java que solo funcionan en java. Pues hay cositas que solo funcionan en java y no en negro. Claro que yo estoy acostumbrado. Hay dos, hay dos endermanas contra el mundo. ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vale! y a la de ella y a la de ella nooo no quiero que traga no me voy a ganar alguien, una galleta no me refiria a una galleta de ganales pues si guay, no me da miedo he puesto un tragalu tragalu pa tragalus tragalus pa ¿dónde dejo la mesa crafteo? lo voy a meter aquí venga la mesa crafteo porque estoy tan vago que me da pereza subir esto ah, ya se ¿de qué color quieres tu cama? verde, porta verde, pues no tengo tinte verde, crack de hecho no se si puedo hacer ¿qué tintes tienes? rojo y amarillo pues... es tu, linda, vente tu casa es un horno pero no es automático, tío que pena realmente bonito toma, tu camita oye, en este mundo me hay que hacer un montón pues a ver, no ¿los que vuelan? sí, creo que no oye, tengo una pregunta hay que hacer un servidor dormido para... ¿para qué? no tengo ni idea tengo un trozo cerca, no lo podemos comprobar no, mira, en mi cama no ¿y dónde está la mía? yo te la he puesto ahí tenemos trozo cerca ahí se ha establecido ya trozo cerca? me cago en tus narices no, duermo un poco en mi cama o tráetela aquí tráetela aquí, dormimos no, va a tener que aparecer bien porque si no se la van a ganar eww pues chicos, dejaremos de grabar ya con la patatita vale porque ya llevamos un buen tiempo grabando y pues ya se nos hace largo un abrazo y hasta la siguiente un momento que esto no se me hace